¿Que Teresa habló con Tito? ¿Pero cómo así? Si ya no me ha dicho nada y ahora somos súper amigas. Lo que importa es que Tito ya se encargó de aclarar las cosas y... por fin terminaron con su... locura de verano. ¿Por fin terminaron con su locura de verano? Ah. ¿Pero qué tipo tan miserable puede ser Tito? O sea, después de todo lo que ha enfrentado a Teresa por él. ¿Por su amor? ¿Por su amor? No, 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 justamente por eso, porque eso no es amor. Eso sí es amor, Pepe. Te equivocas. Eso sí es amor. No, no, no. Ellos te aman. No, no, no. La temporada de verano ya terminó ya. Y Tito se puso chompa, chalinas y guantes para protegerse del frío. No creo, Pepe. No creo que ninguno de los dos puede haber olvidado tan rápido. Yo conozco a Tito. Y sí puede olvidar. Antes lo hizo y ahora lo está haciendo de una manera extraordinaria. ¿Ah? Y tiene una chica espectacular, ¿ah? ¿Qué? ¿Tiene una chica espectacular? Ah. ¿Y qué me dices de tu hermana? Es tu hermana, Pepe. Ella no es de piedra. Tiene sentimientos. Teresa tampoco quiere saber nada de Tito, así que no vamos a tener ningún problema. Todo volverá a ser como antes. ¿Todo volverá a ser como antes? Todo tiempo pasado fue mejor. No me digas. No me digas. Que Tito va a regresar a tu casa. ¿Por qué te quedas callado? Me dijiste que no te dijera. Pero sí, estoy pensando decirle a Tito que regrese la jato. Tito se ha burlado de tu hermana. Le ha dado la espalda. ¿Y tú vas a permitir que regrese a vivir contigo? No, no, no. Tito no se ha burlado de Teresa. Tito simplemente recapacitó. Se ha dado cuenta que su espíritu es libre como el viento y que hay más peces en el agua. Es así de simple. Pero Teresa no es la mujer de su vida. Bueno, entonces no puedes permitirle a Tito que vuelva a vivir contigo. No puedes hacer eso. ¿Por qué no? Porque, por favor, piensa en tu hermana. Está con la herida abierta. ¿Tú te imaginas lo que va a hacer? Ver a Tito todos los días. Ay, ay, escúchame, escúchame. Ya la herida se cerrará en algún momento. Ya se acostumbrará a ver el cacharro. ¿Tu hermana sabe que Tito va a volver? No, no le he dicho nada. Pero, pero escúchame, pues, Rafaela. Prefiero no seguir hablando de Teresa y Tito. Ahora, lo único que quiero es pasar un momento romántico con mi linda enamorada. Nada más. ¿Ya? Sí, sí, sí. Sí, 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 pepe. Un ratito, un ratito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérame acá un momentito. ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque necesito cerciorarme. Necesito cerciorarme de que mi mamá no esté en la casa. ¿Mi mamá no está en la casa? Ya vengo. Ya, pero no te demores a que estoy inspirado, ¿ah? Por el amor del señor Dios, ya va. ¿Qué tanto es moroto en el hogar? Tere. Chica. ¿Me enteré que hablaste con Tito? No me hables de ese perro asqueroso. Ay, ¿entonces es verdad? ¿Es verdad que él no quiere saber nada de ti? Sí, chica. Se cansó de luchar por nuestro amor. ¿Pero cómo puede ser? Después de todo lo que enfrentaste por él, Tere. Yo mismo me pregunto yo y no encuentro respuesta. Estoy muy triste. Tranquila, tranquila. Tranquila, Tere. Las cosas pasan por algo. Sí. Todo esto tuvo que pasar para... De que el Tito no es mi príncipe azul, sino un sapo gordo que tuve que besar. Pero se va a arrepentir. Te aseguro que se va a arrepentir. Y tarde o temprano se va a dar cuenta de su horror. Sí. Espero que ese día llegue. Cuando llegue le voy a decir, fuera de mi vista, rata inmunda. Por suerte no tengo que verlo nunca más en mi vida. Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué crees? ¿Que me voy a acercar y lo voy a ir a buscar? ¿Qué? Yo no estaría tan segura de eso, Tere. ¿Qué pasó? Que Pepe habló con Tito. Pepe habló con Tito, se amistaron, lo perdonó. No solamente eso, sino que le va a pedir para que regrese aquí. ¿Rafaela? ¿Rafaelita? ¿Rafaela? ¿Eso? ¿Esto vino? Uy, qué rico se ve esto. Qué rico se ve esto. Hola, Petri, Mitri, buenazo. Una delicia. ¿Qué se supone que estás haciendo, Pepe? Petri, qué bueno que pareces. Caliéntame esta vaina, ¿qué es eso? Bueno, no importa lo que sea. Sírganme como para mi cromocero. Con su chelita de plazo, ¿ya? Con su espumita y toda la vaina. Atiéneme, pues, que es la hora de mi merienda. Yo le voy a dar su merienda. ¿Qué? ¡Peter! ¡Peter, me lo rata! ¡Peter! ¡Peter, me lo rata! ¡Peter, te tiene... ¡Joder, te tiene... ¡Deja! ¡Joder! ¡Yo soy como tu patrón! ¡Peter, Peter! ¡Yo soy como tu patrón! ¡Peter! ¡Peter! Yo no quiero hablar ni en pinto, es infeliz. Ahora mismo voy a hablar con el Pepe. Sí, sí, pero Tere, lo que pasa es... ¡No, no, no, no! Déjame que te explique Teresa ¿Por qué nunca me escucha? Pepe está en mi cuarto En mi cuarto Dios, el Pepe ¿Qué te estoy diciendo? Pepe no está porque está al frente de mi casa Vamos, vamos, vamos Salte a decirle porque se sal... Rafael, estabas acá y esperándote como un sonso en tu cuarto Tenía que hablar con Teresa Oye, ¿tú no vas a traer al infeliz del Tito a la casa? ¿Qué? ¿Ya le fuiste con el chisme? Bueno, déjame que te diga que yo estoy del lado de Teresa Eso veo Oye, Pepe ¡Tú no puedes traerlo al Tito a la casa! Mira, mira, Tere Tito y yo hemos conversado y hemos llegado a un acuerdo ¿A un acuerdo? Sí Tito me aseguró que no se volvería a involucrar contigo Si le permitía regresar ¿Por qué me haces tan difícil olvidar? Pero si, hermanita Yo hago esto justamente para que lo olvides Pues para que cuando lo veas Recuerdes que cometiste un error Claro Qué extraña tu manera de hacerla olvidar ¡Míratete! Escúchame Yo sé que tú no te quieres meter en problemas Pero si haces esto Voy a llamar a mi mamita Y le voy a decir... Aguanta, aguanta, aguanta Para tu carro, Teresa Aguanta, aguanta, aguanta Déjame recordarte que esta es mi casa Y ni tú, ni mi mamá, ni nadie Puedes prohibirme de traer a quien yo quiera ¿Está claro? Pero... ¡Pero nada! ¡En mi casa y puto! ¡No! Buena vaina 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 ¡Gracias!